Fundamentación teórica de los diseños instruccionales Los diseños instruccionales se basan en teorías de aprendizaje Dentro de las teorías de aprendizaje podemos identificar las siguientes La conductista, esta teoría se basa en conductas y está centrada en el profesor y en la herramienta a utilizar La teoría cognitivista, en cambio, está centrada en la herramienta y en el participante Otra teoría que se la identifica es la conectivista, que está centrada entre el desarrollo de los participantes y los compañeros Otra que es muy importante es la teoría constructivista, que está centrada en el participante Los diseños instruccionales son procesos sistemáticos e interrelacionados Que aplican modelos instruccionales cuyo objetivo es lograr el aprendizaje significativo y colaborativo De ahí que son muy importantes en la implementación de los diseños instruccionales en los entornos virtuales y aprendizaje ¿Por qué? Porque el diseño instruccional requiere planificar y estructurar adecuadamente los objetivos y las competencias Para en base a ello desarrollar materiales educativos que van a ir dirigidos a los participantes Con el propósito de que se logre una calidad en el aprendizaje Dentro de los modelos instruccionales se han identificado diferentes modelos Dentro de ellos están el de Ganeidrix, el de Davis, el de Dick Carey y Carey y el de Adin Todos estos modelos y los demás que vienen apareciendo están centrados o aplican en base al problema Un análisis, un diseño, desarrollo de materiales, selección de materiales e implementación Para ir evaluando continuamente de una forma formativa y sumativa Pues el objetivo de todos estos modelos instruccionales, como ya mencionamos Es lograr aprendizajes significativos y colaborativos en nuestros participantes Un entorno virtual sin un adecuado diseño instruccional no sirve de nada Gracias